... Están muy lindas las calles, están muy lindas. El 80% rota, no sana. Y desde que llovió, peor. Más pierde, dijo uno. Vienen y le ponen un poco de piedra, un poco de tierra y chao, se acabó el problema. Pero esto es un desastre, mirá la cantidad de pozos, si no se puede andar. ¿Cuánto hace que está así? De siempre. Son dos cuadras que no sé por qué no las pavimentan. Corresponde a un lote o que era acá de los judiciales. Entonces tiran la pelota entre la municipalidad y los judiciales y nadie hace nada. Es imposible andar acá. Cuénteme, ¿en bicicleta se puede? No, no, no. No, es un desastre esto. No sé por qué, no, no, no la arreglan, no sé qué. Hay un montón de problemas que dicen que los vecinos, que esto, que no quieren, que sí. Pero hasta el pavimento está roto. Todo, todo, y se va rompiendo. Con la lluvia es peor, ¿no? Y ahora el año uno quiere entrar. Y tengo que desviar, sí o sí, porque eso no se puede pasar más. Tengo que hacer tres cuadras, hacer dos y volver de vuelta. Claro, es imposible pasar. Es imposible, ya hemos buscado la forma, pero desde el lugar que vos le busqué no se puede. ¿Cuánto hace que está así? Y esto hace más de un mes. Pero esto viene, lo arreglan, vuelve a llover y pasa tiempo hasta que se pide todo el... Que lo venga y lo arreglen de vuelta, pero no. ¿Lo hace seguido? Y en realidad lo evitamos, porque estuvo algo mejor cuando empezó a circular el colectivo y ahora un desastre. ¿Y con las lluvias peor? No, no, cada vez peor. Además, las pocas calles que tienen asfalto también están en muy mal estado. Y el poeta Lugones también, no es solo el nuevo, sino el poeta también.